Hola que tal amigos, Gabriel Najera, quiero invitarlos a que conozcan este video que acabamos de realizar de la canción Si Yo Puedo, Tu Puedes, tengo el honor de tener aquí al gran maestro Freddy, Freddy Mendes, que me hizo el favor de suscribir esta canción y pues la letra está en verdad padrísima, y pues que más y menos que también con mi buena amiga Liliana Elizondo, quien interpreta la canción con esa bella voz que la van a escuchar, así que espero que les guste este video, la canción y que recuerden que Si Yo Puedo, Tu Puedes. Si Yo Puedo, Tu Puedes 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 Mi vida está hecha de retos, retos que te hacen más fuerte, valiéndote siempre del corazón, del poder que tiene tu mente, a mí no me asusta el mañana, si hago lo que se me ofrece, por eso te digo mi amigo que Si Yo Puedo, Tu Puedes Si Yo Puedo, Tu Puedes Si Yo Puedo, Tu Puedes Si yo puedo, tú puedes Si yo puedo, tú puedes Yo tengo mi alma tan firme Que miro al mundo de frente Por eso repito y te digo que Si yo puedo, tú puedes 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 Tú puedes Si yo puedo, tú puedes Si yo puedo, tú puedes Si yo puedo, tú puedes En la vida todo culpa un esfuerzo Lo que vale no es tan sencillo Si yo puedo, tú puedes Si yo puedo, tú puedes Jamás me doy por vencido Pues Dios me creó muy valiente A mí no me asusta el mañana Y hago lo que se me ofrece Por eso te digo, mi amigo, que Si yo puedo, tú puedes Si yo puedo, tú puedes Si yo puedo, tú puedes Si yo puedo, tú puedes. ¡Suscríbete al canal!